All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartiré el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh